Bajo la producción de Rupert Films y LZ Audio se graba por acá, yo fui Arturo Sergio Vega, los cadetes y cachorros a capelos Escuchaba, se andaba contento Arturo el día que sea Cuernavaca, México, Acapulco se paseaba, licenciado Bota Blanca, su ayudante de las barbas Cierra, puertos, valles o ciudades trabajaba Como el señor de los mares fue nombrado con los barcos que llegaban Por el agua, por la tierra, por el aire colorado Desde abajo trae un polvo colombiado, buen estilo acolerado Bondadoso y sin por alguien daba todo, su familia por su sangre Pudo el pecho y no le importó dar la vida, no toleraba traiciones Solo defendió lo justo, solo vine a contarles un poco más del hombre El perturón En aviones boludos, carros de lujo y caravana El menor de los hermanos ya lo esperaba Allá en la palma Vistas, ranchos, calles, de terracería recorrían Este sí sabía para qué era el dinero, por eso lo repartía El recodo Juan Gabriel, Joan Sebastián en su sala De etiqueta era el traje y yo un calzado Barca Mauri y el pisaba Extranjeras, damas de televisora y modelos de revistas Los artistas y los grandes personajes Para saludarlos hacían filas Bondadoso y sin por alguien daba todo, su familia por su sangre Pudo el pecho y no le importó dar la vida No toleraba traiciones, solo defendió lo justo Solo vine a contarles un poco más del hombre El perturón ¡Eso!